Hola, lo que se va a compartir en este video es la inspiración que surge a través de este vehículo cuerpo-mente por así decirlo, sabiendo obviamente que lo que va a tener lugar en tu vida es en función al guión que te toque vivir. Sin embargo, por alguna razón, si la vida te tiene escuchando esta información, lo único que te pido es que no tomes nada de lo que aquí se dice como la verdad absoluta. Simplemente si algo resuena contigo, bueno, pues si eliges ponerlo en práctica, que sea tu experiencia la que dé testimonio de la validez de lo que aquí se comparte. Habiendo dicho eso, que te disfrutes este video. Hola, te doy la bienvenida a otro episodio de recordando. Este lo titulo, Los bajones no existen en el ser. Esto tiene que ver con una conversación que tuve con una amistad que me decía que estaba experimentando unos bajones mentales, se encuentra haciendo cosas y de buenas a primeras, como que cuando no tiene nada que hacer, siente como un bajón. Entonces vamos a explorar eso un momentito. Ahora mismo te voy a invitar a que respires y sueltes. Simplemente suelta. Sabes que esto es la limitación del lenguaje porque no es que vayas a soltar. No hay nada que soltar. Es simplemente una forma de decir descansa. En este instante. Por experiencia te darás cuenta que este instante no tiene bajones. No existen bajones ni subidones. Esto ha estado natural. Esto es, pues, cuando la mente se identifica con el pensamiento individuo, y a su vez se identifica con todas las cosas que el individuo hace o deja de hacer, ahí es donde aparenta que se pueden experimentar bajones. Porque si la mente está entretenida con algo que tiene que hacer, pues lo hace. Pero como se sigue entreteniendo con su sentido de identidad, pasando por alto el espacio del que estamos hablando, pues siempre está buscando qué hacer. Tiene que estar haciendo algo. Porque eso es parte del condicionamiento que sostiene el falso sentido de identidad. Que en todo momento lo que hace es pasando por alto ese espacio. Esto. Pasando por alto lo que es. ¿Ves? Ese estado de presencia. Entonces cuando la mente está identificada con una, digamos, no es actitud la palabra que estoy buscando, con una identidad. ¿Ves? Yo soy una persona que soy un trabajador. Siempre tengo que estar trabajando. Una persona que soy siempre... No me salen las palabras. Que tiene que estar haciendo algo. Emprendedor. ¿Ves? Cuando de buenas a primeras no me encuentro haciendo algo de eso, que pasa. Y entonces entra el aparente bajón. ¿Ves? Esto me recuerda cuando yo... Cuando era parte del mundo de autoayuda. Había una persona que es muy buen vendedor y una persona que, bueno, que eso es lo que se dedicaba a hacer. Y él contaba la historia de que una vez que tú eres tan buen vendedor y te acostumbras a vender su identidad de soy un vendedor, entonces él un día se va de vacaciones y se daba cuenta que mientras estaba en la playa de vacaciones no podía relajarse porque tenía que vender algo. Entonces lo presentaba como que eso era algo positivo. Tú ves, cuando tú eres un vendedor tienes que vender y... Pero sin embargo, lo que yo no podía ver en ese momento y ahora lo veo, es que es una persona que está estresada, es una persona que no puede estar en paz. Entonces te vas a la playa para descansar, para salir de todo el ajetreo del emprendimiento y te das cuenta que no puedes. Porque no sabes descansar. Porque toda su vida está identificada con el emprendedor, el vendedor, el motivador, el que puede hacer, el que tú eres. Entonces esto es lo que está pasando, que nosotros cuando se nos olvida que somos presencia, porque hay una identificación muy fuerte con el sentido de individualidad, es decir, con nuestra identidad, esto es quien yo soy. Si no me encuentro haciendo algo, sea lo que sea, sobre todo que vaya en acorde a esa identidad, entonces ahí es donde se siente el bajón. Sin embargo, hay una manera de vivir toda nuestra experiencia, inclusive una persona... La palabra emprendedora no me gusta utilizarla, porque una cosa es emprender, ¿verdad? Pero sí puede ser una persona que ha montado un negocio, no como tratar de emprender, sino que simplemente es parte de lo que surge orgánicamente a través de esa persona. Un músico que le encanta la música y quiere cantar, pues naturalmente se siente inclinado a ir en pos a los escenarios a cantar, y eso puede dar lugar a que eventualmente se haga famoso, ¿verdad? Pero no es esa necesariamente la intención, es simplemente expresión. ¿Tú ves? Es su forma de expresarse. Por lo tanto, no estamos hablando de forzar, estamos hablando de que estás jugando el papel que te toca jugar, pero lo puedes jugar desde este espacio del que estoy hablando, porque entonces cuando no hay apego al juego de las apariencias, cuando no hay apego a las experiencias, entonces ahora tú ves que la vida se desenvuelve y no existen bajones, de la misma forma que tampoco existen subidones, ¿verdad? ¡Wow! ¡Qué subidón! ¡Mira lo que hice! Claro, pero ese subidón tiene su contraparte. Pero el descanso del que estamos hablando aquí es tu estado natural, que es en el que te encuentras en todo momento, que es en el que te encuentras ahora mismo. Ahora mismo estás ahí. Mientras estás escuchando este video, tú nunca has dejado de ser. ¿Tú ves? Y pueda que cuando termines haciendo, viendo este video, pues te encontrarás haciendo algo. Cosas que quizás requerirán más esfuerzo, digamos, requiera una acción bastante, digamos, diferente a lo que está teniendo lugar ahora. Ahora quizás te encuentras en un espacio pasivo, o quizás estás conduciendo, por lo tanto estás tomando una acción mientras estás escuchando esto, o quizás estás en la cocina, o estás tú ves, estás así tomando acciones, pero si integras lo que te estoy compartiendo, esa acción se puede hacer, se puede llevar a cabo desde este espacio. Y aquí no hay bajones ni subidones. Aquí lo que hay es una ecuanimidad que se mantiene mientras el juego de las apariencias tiene sus aparentes demandas. Y esa es la invitación aquí. Por lo tanto, cuando eres consciente de que eres el ser, no puede existir bajón lo que hay es, tan simple como es. Y bueno, esto fue lo que surgió a través de este aparente organismo cuerpo-mente, así que espero que haya servido de apoyo. Y ahora me despido recordando que la paz se apodere de la mente para que el amor se extienda a través de todo. Amén. 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 Amén.